Mi nombre es Victorio D'Alessandra, 29. Actor, estudié abogacía, soy abogado, me gusta mucho escribir. A cualquiera le encantaría jugar a esto, a que es justamente actuar, ser actor. ¿Cuál es el objetivo de la actuación de la actuación de la actuación? Lo que pasa es que somos privilegiados, porque la verdad que poder trabajar de la creación, de la expresión que uno puede darle a una determinada emoción, a un determinado personaje, esa libertad de creación, que muchas veces puede estar limitada por ciertos márgenes que te marca un director o un autor, pero la libertad de la creación y el poder contar desde vos, que es para vos el amor, el odio, la bronca, lo que sea, es genial y me parece que a cualquiera le encantaría jugar a esto, a que es justamente actuar, ser actor.